Hola amigos, soy Luis Martín del Río y en este vídeo os voy a dar unos consejos para arreglar un Norwich Terrier. El Norwich es un Terrier de pata corta originario del Reino Unido y es un perro de los denominados de pelo duro, con lo cual vamos a trabajar todo su manto con la técnica del stripping. Para esta técnica nos podemos ayudar de distintas herramientas, por ejemplo los supercoats nos ayudarán a la eliminación de subpelo y pelo, pero sin una definición. La piedra es otra ayuda, otra herramienta que nos puede ayudar a la hora de eliminar el pelo y el subpelo, llegando a poder hacer una definición, un acabado. Y las cuchillas serán la herramienta más técnica que podremos utilizar en distintas fases del stripping. En este caso yo voy a utilizar las cuchillas que me ayudarán a dejar un acabado más preciso. Si el manto es muy denso, comenzaremos con cuchillas con los dientes más anchos y a medida que vayamos limpiando ese manto, iremos cambiando y comenzaremos a utilizar cuchillas con dientes más finos y más afilados, incluso también para el subpelo. Para comenzar, lo primero que haré será protegerme el pulgar. Utilizaré un dedal de látex que nos va a favorecer a tirar del pelo sin esfuerzo. En el caso de que el manto tenga el pelo muy fino o esté muy grasiento, podemos ayudarnos del polvo de stripping. Este polvo lo que es importante es entender que solo debemos untar nuestros dedos y de esta manera podremos tirar con facilidad del pelo. No debemos nunca llenar toda la piel y manto de este producto. Es importante tener siempre una postura cómoda, ergonómica y este es el momento en el que podemos arrancar, podemos empezar a trabajar la peluquería de nuestro Norwich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la zona de flatwork, que en este caso serían las orejas, trabajaremos con esta cuchilla para no correr el riesgo de dañar la piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos ya conseguido eliminar la mayor cantidad de pelo maduro posible. Es el momento en cambiar de cuchilla, pasar a una con el diente más fino para la definición e ir marcando nuestras líneas. Al utilizar una cuchilla con el diente más fino, podremos llegar a arrancar el pelo que se nos ha ido escapando de los dientes con mayor espacio entre sí. En esta raza no debemos eliminar el subpelo en profundidad. Así que lo que vamos a hacer es ayudarnos de una piedra para ir limpiando la capa superficial de nuestro manto, eliminando simplemente el subpelo a la vista. Después de arrancar la capa pasaremos al baño, pero previamente haremos la zona higiénica, cortaremos las uñas y limpiaremos los oídos. En este caso, Charlotte tiene las uñas cortas, así que simplemente voy a utilizar nuestra lima de uñas eléctrica para darle la forma correcta. Recordad que siempre hay que trabajar en los bordes de la uña, nunca plano, sino tardaremos mucho más en limar nuestras uñas. Utilizaremos el aurigel para eliminar la suciedad y cerumen del oído. Lo aplicaremos y realizaremos un masaje. Y después eliminaremos el exceso con los dedales limpiadores de oídos. Comenzaremos dando una mano de relax para trabajar sobre la piel. La segunda, trabajaremos el manto con vitalizante, texturizando y dándole brillo. Y para las zonas de faldón y barba, que son las zonas más bañadas, acabaremos acondicionando con el proteín para reestructurar el manto. Dejamos actuar tres minutos. Este es el momento de eliminar la legaña, ya que se habrán ablandado, gracias al agua y al champú, con nuestro peine especial. Este es el momento de pasar al champú vitalizante. Cuando terminemos de enjabonar con el vitalizante, lo dejaremos actuar también tres minutos. Recordemos siempre que debemos utilizar agua tibia, primero por el confort del animal y segundo para disolver la grasa y suciedad de la piel y manto. Ahora vamos a condicionar las zonas de faldón, pata y barba con proteín para recuperar todo el pelo dañado y además conseguir el mayor volumen en su pelo. Hemos esperado entre tres y cinco minutos para que el acondicionador haga efecto y ahora lo aclararemos para que no nos quite volumen. Este es el momento de eliminar el agua con la balleta. Ahora vamos a pasar a expulsarla y posteriormente vamos a estirar el pelo y darle volumen en las zonas que todavía no hemos arrancado. Ahora voy a cepillar y abrir todo el pelo largo con un cepillo de púa metálica para tratar de no arrancar pelo. Recordad que si durante el stripping hay algún momento donde la piel queda un poco irritada o inflamada podemos ayudarnos de artero bálsame que va a recuperar el perfecto estado de la piel de nuestro animal. Vamos a aplicar el zoom, la espuma de volumen para todas las zonas de pata, faldón y barba. Ya que son las zonas de plucking que vamos a trabajar también arrancada pero en las que necesitaremos un mayor volumen y fijación para ir trabajando en el aire. Para dar el máximo volumen tendremos que utilizar aire caliente y una carta para cepillar a contrapé. Voy a repasar lo que nos queda de la capa. Y después pasaremos a las zonas de plucking, las zonas de volumen en las que iremos dibujando la silueta que perseguimos. El static nos ayudará a texturizar las zonas de plucking. Un peine de púa cónica como el 3D nos ayudará a sacar el máximo partido nuestro peinado. ¡Suscríbete al canal! 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 después de haber igualado el color en todo el cuerpo es el momento de fijar nuestro peinado para eso utilizaremos la laca podium dry y ahora ya tenemos listo nuestro arreglo para el norwich terrier y y y y y y